Hola que tal chiquitines, como se encuentran? El dia de hoy te vengo ya, que en esta parte de tarde, te vengo ya de tarde ya terminando clases en este dia miércoles ya estoy knock out pero antes de irme a descansar yo queria compartirte un par de temas, un par de temas muy importantes en este video estaremos abordando sobre algo llamado levadura de cerveza la levadura de cerveza, que principales efectos tiene, como lo puedes ocupar y que hay contraindicaciones, porque tambien tiene contraindicaciones la levadura de cerveza como numero punto, punto numero uno, yo te quiero decir que la levadura de cerveza es un hongo si bien una cosa es el grano de la cebada, otra cosa es la levadura, la levadura es un hongo ese hongo tiene beneficios para la salud, porque? porque sobre todo tiene mucho complejo B el complejo B tu sabes, neuropatía, sistema nervioso alterado, gente que tiene mucho estres es parte de insomnio, parte de cansancio, fatiga mental, irritabilidad, un poco de gastritis, distensión abdominal todo esto se va a tratar con la levadura de cerveza, la levadura de cerveza es ese hongo fermentado que te va a ayudar y tiene muchos y múltiples beneficios, mucha gente cree en la levadura de cerveza la consume habitual y es algo muy muy benéfico el detalle aqui de la levadura de cerveza es que va a empezar a incrementar algo llamado ácido úrico si bien yo he tenido varios pacientes, he tenido gente que consume muy constantemente la levadura de cerveza y genera un tipo de problema llamado ácido úrico hiper, hiperuricemia el ácido úrico que se encuentre arriba de 7 aquí en México debe de estar entre 3.5 y 7 el ácido úrico que este arriba de 7 va a indicar un problema que es hiperuricemia se van a empezar a formar cristales en las articulaciones esos cristales van a empezar a generar la famosa gota que es el proceso crónico y tienes una falta de movilidad en tus articulaciones si bien la levadura de cerveza es buena hay que saber como consumirla porque luego no sabemos que hacer, que pingas vamos a hacer aquí por la cuestión de los efectos nocivos pero la levadura de cerveza vital por su consumo, por su alto contenido en complejo B diferente a la cebada, la cerveza que tiene otro beneficio la cerveza se puede estar consumiendo la situación aquí es que tanto estás consumiendo porque si bien es una bebida alcohólica hay que ver sobre todo que tanto de etanol contiene que no es lo mismo una cerveza de raíz, una cerveza tradicional una cerveza de restaurante van ciertamente modificadas entonces la cebada como tal que es este tipo de nutriente este tipo de vicio para muchos va a tener efectos también por su alto contenido en complejo B magnesio que ayuda a la conexión sistema nervioso a la conexión neuronal, conexión digestiva distensión abdominal, función física para andar rifándola entonces el magnesio va a ayudar bastante también va a tener contenido en antioxidantes a los antioxidantes sabemos que nos van a ayudar a evitar enfermedades crónicas y evitar una oxidación a nivel celular a nivel membrana, membrana celular entonces yo te comparto la levadura de cerveza excelente, sin embargo ten cuidado con el consumo de más de 500 miligramos al día puede generarte un problema lo ideal va de 100, 150, 200 dependiendo del tipo de deporte el tipo de dieta que hagas y el tipo de afección que llegas a tener o por el cual quieras consumir esta levadura entonces, levadura de cerveza distinto a una cebada son dos cosas distintas si bien las dos te van a ayudar a un cuidado de salud las dos te van a ayudar a un funcionamiento físico un funcionamiento mental, un funcionamiento celular hay que estar checando la cantidad la cantidad de esta cerveza y como ya sabes en este caso en este caso vamos a sobre todo ver una química sanguínea para estar checando el ácido úrico ¿cuánto de ácido úrico? menos de 7 checa el consumo de purinas pero yo te recomiendo ampliamente la levadura de cerveza solamente ve las cantidades pónganse abusados con las cantidades mejor rendimiento físico mejor rendimiento deportivo mejor lucidez mental pero que no te pase de 500 miligramos si ya se pasa de 500 miligramos entonces hay que estar conociendo hay que estar checando la cuestión de por qué se manda eso en esta afección del deporte qué está pasando por qué se manda mucho cansancio hay que estar checando la función del por qué se manda más de 500 miligramos si es nutrición deportiva o con suplementación deportiva ¿de acuerdo? entonces hasta aquí este video espérame tantito no te vayas todavía nada más te quiero decir pura vida, salud aquí con una cerveza ya sabes los beneficios y dale nos vemos en otro video dale me gusta en nuestro Facebook Centro de Capacitación Holístico y dale también me gusta aquí en nuestro canal de YouTube y dale y ya sabes pura vida duro